Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como palpitan tus recuerdos en el alma Como palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mil rosas nuevas en tu diente Ven, entregame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero Ven, entregame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero Para amarte Que no me basta el mundo entero Para amarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video